Muchos costeños, Aguira. ¡Hora, Popri! ¡Listo! ¡Firmes, ya! ¡Firmes, firmes! ¡Firmes, pinche cabeza de rodilla! ¡Firmes, firmes! ¡Firmes, gordo! ¡Ponte, cabrón, porque tú vas a ganar por el gordo que se fue! ¡Firmes, firmes! ¿Sí van a la escuela? Sí, pero de gobierno, chinga. ¡Firmes, Gui, que no va a saludar! ¡Firmes! ¡Flanco, derecho, ya! ¡Mira, pinche niño, marihuana, no va! ¿Ahora dónde está su derecha? ¡Entonces! ¡Hora, ingeniero! ¿Qué andas haciendo? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿Qué andas haciendo? ¡Cambia de las pilas! ¡Las pilas! Nada más que está prendido. ¡Chécale, tantito por ahí! ¡Que no se apague el micrófono! ¡Las pilas, porque aquí está bien, aquí! ¡Mira, no me eches la culpa porque es un micrófono de dos mil pesos! ¡Puesta más que tu sonido, así es que no me estés culpando! Muy bien, bájale volumen, tantito por ahí, ¿sale? ¡Firmes, firmes, firmes! ¡Flanco, derecho, ya! ¡Mira, pinche niño, el marihuana! ¿Dónde está? A ver, ¿cuál es su mano derecha? ¡Su mano derecha! ¿Qué es eso? ¡Vamos a dar una patada! ¿Cuál es tu mano derecha? ¡Eso! ¿La mano derecha? ¿La mano derecha? ¡Mano izquierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte tiro, pinche chimuelo desgraciado, eh! ¡Ponte al tiro! ¡Firmes, ya! ¡Firmes, firmes, firmes, firmes! ¡Firmes! ¡Como soldados! ¡Como en el batallón, firmes! ¡Como soldados! ¡Saludar, ya! ¡Conta la bandera, güeyes! ¡Así, saludar! ¡Saluden a la gente, saluden! ¡Eso, saluden! ¡Conta la bandera, están ahí! ¡Mexicanos al grito de guerra, pinches niños drogados! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas, hijo? José. ¿De dónde eres? De Clapa. ¿De Clapa? ¿Viniste solos acá? ¿Con quién veniste? Aquí, ven... Eres de Clapa, pero vives aquí, el más cabrón ese. A ver, ¿dónde está la gente de Clapa? Nada más esas viejas locas, traigan mis toteros. Muy bien, chócala, el de Clapa. Hijo, ¿cómo te llamas? Martín. ¿De dónde eres? El de Clapa. ¡Hérga, Pinterman! ¡Ah, no es! ¿Qué parece? ¿Eres de Clapa o de Tlahuapa? A ver, ¿cómo se llama tu pueblo? ¿Mishanani, Hugo? Tlahuapa. ¡Eso, chingado! Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Este puro mixteco dice... Nada de español. ¿Cuántos años tienes, hijo? Ocho. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Tipo de sangre? Sí. Dice que no sabe, pero que sí tiene. Hijo, ¿te gustan los niños o las niñas? ¿De niñas? ¿De niñas? ¿De niñas? Las niños, dicen. Hijo, se va a choca la pinche acapulqueño. ¡Vampiro! ¿Cómo te llamas? Cristo. Diablito, dice. ¿Cómo dijiste? Cristo. ¡Cristo! ¡Ay, que viva Cristo Rey! Perdóname, Dios mío, por pensar cosas que no debo. ¿Cuántos años tienes? Siete. ¿De dónde eres? Y otro marihuana que no sabe de dónde eres. ¡Cristo! ¡Cristo! ¿De dónde eres? Ya sé que naciste en Jerusalén, pero vives aquí. ¿De dónde eres? De Guzlahuaca. ¿De Guzlahuaca? ¡Hijo de eso! Entonces, no hay gente de aquí, de Tlapa, otro de Tlapa, Guzlahuaca. ¿Vas a la escuela? ¿Sí? ¿En qué grado vas? Pinche escuela de gobierno, no saben en qué año, ¿no? ¿Qué está apretando aquí, chismoso? ¿Por qué tú eres su mamá? Hijo. ¡Sexo! 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 ¡Muy bien! Este güey no creció, chingale, chingo, güey. Por eso, señoras y señores, es muy importante tomar ácido fólico cuando estén embarazadas son mujeres. Hijo, ¿cómo te llamas? Luis. ¿De dónde eres? De Tlahuapa. ¡Ah, güey! Así se le vieron, así se dice. ¿Dónde está la gente de Tlahuapa? ¿Ya llegaron los coyotes para allá atrás? La ambulancia, por si eres un jinete, lo necesitas. ¿Cuántos años tienes? Cinco. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Tipo de sangre? ¿Tipo de sangre? Púrate, güey. Azul, dice. ¡Ah, pinche güero! ¡Huevo! ¡Chocala! ¿Te gustan los niños o las niñas? Ninguna. ¡Ninguna! ¿Quién es novia? No. ¿Te gusta alguna de las niñas que andan aquí? No. Están re feas, dice. No, porque tú estás güero, güey. Chocala. ¿Cómo te llamas, cinche, chimuelo? Diego. ¿De dónde eres? Aquí. ¿De aquí? Ah, tú eres dueño del corral, mira qué bonito. ¿Y por cuánto se lo rentaste al delegado? Dice que aquí, güey. Yo qué, por aquí. Si dijera que de Tlahuapa otra cosa sería. ¿Cuántos años tienes? Ya tres. ¿Vas a la escuela? Sí. ¿Sexo? No. Dice que no. Muy bien, tú muy bien, eres como yo. Vamos a llegar, virgen, al matrimonio. Muy bien. Échenme la luz. Son tantos de la comisión. Acá. Acá te vas a parar tú, margueno. Otro se va a parar acá, gordo. Allá. Allá, allá. A ver tú, Spiderman. Al tiro, eh. Bien al tiro. Bien al tiro, listos. ¿Están listos? Sí. ¿Sí? Ahora puedes. Firmes, ya. Firmes, firmes, firmes. Firmes. Junta tus patas llenas de mugre. Firmes. Manos a la nuca, ya. Mira este pinche marihontado. ¿Cuál es mi nuca, dice? Te digo que pinches, escuelas de gobierno. ¿Cuál es tu nuca? ¿Cuál es la nuca? Esos son tus hombros. ¿Cuál es la nuca? Otro. ¿La nuca? ¿La nuca? Mira, entre más grande más. Ah, esta es tu nuca, güey. Aquí. Tu otra mano también. Eso. Hay manos a la nuca. Eso. Muy bien. De pompis. Espérate tú. Pompis al aire, ya. Pompis al aire, gordo. Agáchate más, pinche barricón. Ay, güey. Comió un brinjol. Cuarente veloz. Ahí, mero. Muy bien. Comenzamos a la cuenta de uno. Eso se trata de el que dé las vueltas más rápido es el que gana, ¿eh? El que se quede de pie después de las vueltas es el ganador. Pero se trata de que las den rápido, rápido, lo más rápido que puedan, ¿saben? Muy bien, muevan la cabeza, si quedó claro. Hijo de mi, qué gorro. Creo que no, nomás uno entendió. Váyanos que Dios los ayude, porque yo no. Vámonos entonces. Acúrate, mi gordo. Creo que el señor que gritó es tu papá. Sí, te parece. Oye, agáchate. Muy bien, comenzamos. Vuelta, 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 vuelta. ¡Vuelta, gorro! ¡Ey tú! Espíquenme. Vuelta, 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 vuelta. Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Agachando, más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Más rápido. Espera, una, espera, dos, más rápido. Vuelta, 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 vuelta. Vuelta, ya tenemos un muerto. Vuelta, vuelta. Firme, ya. Firme. No crees muy chingón Ni dos vueltas, dices Firme, firme, firme Gordo, pon tu lugar, gordo Acá, güey, aquí te dejé Aquí, ¿qué es lo que estás parado? Hijo, fuiste el que menos tardó Chócalas Te voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Pero ponte, chico, pues Firme, ya Manos a la nuca, ya Andos a la nuca, güeyes Popis al aire, ya Y comienza la vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Vuelta, 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 vuelta Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Apenas, van dos, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta ¡Vuelta! 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 ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue la vuelta! ¡Cuidado con el cajón, güey! ¡Vayas a enterrarse, güey! ¡A dejar Chueco un tubo! ¡Pinches drogadictos de graciaos! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Gordo! ¿Ya quiere sacar la memela, güey? ¡Firmes! ¡Vámonos! ¡La última! ¡Y de aquí vamos a sacar al ganador! ¡Pero la vuelta más rápido! ¡Chingón! ¡Gordo! ¡Más rápido! ¡Lo hiciste muy despacio! ¡Tiene que ser fuerte y rápido! ¡Vale! ¡Y aquí vamos a sacar al ganador! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡Manos a la nuca! ¡Ya! ¡Pompis al aire! ¡Bien! ¡Y comienza la vuelta! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Así como el niño perro! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Más rápido, más rápido! Recuerden que de aquí tiene que salir el ganador, más rápido, más rápido. Gordo, gordo, gordo. No vayas a chocar el tubo, rapido, Gordo. ¡Vuelta, vuelta! ¡Gordo! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡Más rápido, más rápido! Ya nada más, quedan 3. Vuelta, vuelta... ¡Firme, ya! también dijo también 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 en su juego ahora le vamos a hacer el premio de una vez la cooperación la vaquita y así en cada uno si bien uno de 500 conmigo que es hoy para decir que no muy bien amigo secretario por parte de todos los compañeros muy bien con los cinco niños que participaron vamos a repartir dinero aquí y como el ganador fue el güero sobre el güero sobre el güero sobre el güero ¿quién dice yo? espérate espérate ¿quién trae 2 de 100? que me lo cambie 2 de 100 2 de 100 2 de 100 dulcero 2 de 100 no lo que ya le tomó premio ya va a ser para su lugar ¿cuánto nomás se hace? vete, vete, vete hijo vete vete güero porque tú ganaste tú eres el ganador ay malditas drogas vete 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 uete no se vete Gracias.